Y en esta ocasión se va el saludo pa' mis amigos de Puerto Rico, Colombia y Panamá Y sin olvidar a la gente en Culiacán, Sinaloa Que no compa Chino Boricua, su compa el Pelón Ávila Pocos conocen de su rostro Pocos lo han mirado a los ojos, soy la suerte y le batallé Allá por Puerto Rico a pata caminé, humillaciones fueron muchas Mucha hambre y frío también lo soporté Me puse pilas duras él, y mi cerebro lo active también De pobre piojo me tachaba, la escuela y letras no entraban De Puerto Rico a Nueva York, le di con todo y le batí en el bronce Zapatitos con suela roja, un whisky servido en vaso en rocas Una cuchla y bien heladita, una mulatita que no sea celosita Recordando aquellos pasajes, por Colombia y Panamá me voy de viaje Chino Boricua soy la suerte La gran manzana me hizo fuerte Saludos para el señorón En la línea tenemos el control Nunca olvido de donde vengo Tampoco para donde voy Amanezco por Puerto Rico Oscurezco allá por Nueva York Y aquellos recuerdos por allá en Puerto Rico Cuando todos me tachaban por ser pobre Pero ahora, mírenme cómo ando Y sigo siendo Y soy la suerte de Nueva York ¡Qué loco, compa chino Boricua! Échale un tazo, viejo Soy la suerte esta de mi lado Soy la suerte de Nueva York Por la quinta me voy de shopping En un Ferrari fuerte caballón Cuando está caliente el terreno En puro Uber camuflajeo yo Grandes amigos por Culichi Colombia y hasta en Panamá Papala a dar una langosta Y unos taquitos allá en Culiacán De repente nos enfiestamos De esta empresa en un buen champán Las nenas aquí nunca fallan Pal chino Boricuna, tipo Niki Maná Y ha recorrido todo el mundo En puro yetito particular Mi cabeza sobre mis hombros Mis pies aterrizados están Una buena charla entre amigos Un domino en la mesa está Soy el chino Boricua Y hoy ando de suerte Mi nombre nunca lo sabrás Nunca jamás